Un fuerte dispositivo policial irrumpió de manera violenta este mediodía contra manifestantes que se disponían a hacer un piquete exprés en las afueras de un hotel capitalino, posterior a la actividad realizada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde realizaron la presentación de propuestas de reformas electorales. Entre las personas lesionadas se encontraban las padres de los presos políticos, Juan Sebastián Chamorro y periodistas que cubrían la actividad. ¿Usted es familiar de algún preso político? No, no, no. ¿Pero estaba en el piquete? ¿Por qué? Porque soy del pueblo, amor, y quiero la libertad de mi pueblo. Nuestra compañera de labores, Castalia Zapata, fue fuertemente agredida y despojada de su teléfono celular. Nosotros estábamos dándole cobertura a un piquete azul y blanco de las madres de los aguadores, los muchachos que capturaron hace unos días por llevar agua a Masaya. Ellas decidieron hacer un piquete después de una presentación de propuestas de reformas electorales. Entonces, ellas salieron como una, eran apenas como unas cinco madres, salieron con sus banderitas azul y blanco a la carretera cerca del hotel Intermetro Centro. Cuando nosotros lo que hicimos es dar cobertura, salí con mi celular, el micrófono y el camarógrafo. Y cuando miramos, pues se vinieron como unos cinco policías y a los manifestantes, pues eran que les estaban diciendo que se metieran, que no podían estar en la calle protestando. Pues yo creo que nosotros no éramos los manifestantes, pero también se nos dejaron venir encima de nosotros. Nos impedían nuestro trabajo, nos zumbaban, nos dieron golpes en la espalda y nos llevaban acorralando hasta llegar a un punto que después vimos que vinieron antimotines. Ya cuando llegaron los antimotines, pues la agresión fue peor porque ahí sí que al que se le acercaban le daban con el, la macana que le dicen o el amansabolo. Y cuando ya me miraron que estaba grabando, yo lo que hice fue apartarme a un lado del hotel y cuando miré tres policías, tres hombres, me tenían arrinconada, me agarraron del cuello, me alaban del cabello. Hubo un momento que cuando miré me tenían así, alada del cabello y supliqué para que no se me llevaran el celular, pero prácticamente pues me lo zafaron de la mano. Bueno, yo estuve forcejeando con ellos y se me llevaron el celular. Además, nuestro camarógrafo Luis Alemán fue golpeado y al momento de realizar la cobertura, el equipo sufrió daños graves por los golpes que recibió por parte de los efectivos policiales. Bueno, como dijo la Castalia, pues, estamos cubriendo el piquete. En lo que venimos, de repente, se pusieron los antimotines en la fila y uno de ellos le dice, dale, ahora sí, agárrenlo, hijos de pés, ¿sabes? Entonces, comenzaban a replegarnos y el que miraba a la gente, le daban con la manza loco, le estaban dando. Entonces, como yo los estoy grabando y al ver, y yo me tiran con la manza loco, me agarran en la cámara, pero como no me la pudieron quitar, entonces la agarran conmigo. Me pegan una patada, entonces lo que yo caigo, me comenzan a agarrar en la cabeza, tiran con la manza loco en la cabeza y aquí en la quijada, en la frente, me agarran la patada. Todo fue porque no me dejé quitar la cámara, como los estoy grabando y no me la dejé quitar, entonces la agarraron conmigo, me la desbarataron, si yo ando trabajando. Después me agarraron, me saltaron, me robaron otra cámara que me pusieron una copeta en la cabeza. Después, la vez que andaba con vos, casualmente, allá, y ahora esta vez. Sí, ya son cuatro veces, hermano. Si uno anda trabajando, uno anda en eso, de vago, pues. De esta manera, quede evidenciado una vez más que la represión es una de las armas que utiliza la policía para reprimir al pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.